Me voy pero me llevo todo Lo que te ofrecí Si un día dijiste que te amaba No lo vuelvo a repetir Las horas en la madrugada Cuando no podías dormir ¿Quién era la que te acompañaba? La que estuvo siempre ahí Si me lo hubieras pedido Te juro que no habría corrido Hasta el fin del mundo Para darte mi mano Pero ya hay lo malo Fui correspondida Te perdiste de un enorme corazón Que se encuentra en estos tiempos En peligro de extinción De esos que dan serenata Pero con su propia voz Te perdiste de un 14 de febrero Que comienza el 10 de enero Y se renueva en amor nuevo Te perdiste de lo que no encontrarás En ningún otro lugar Te perdiste de un 14 de febrero Te perdiste de un 14 de febrero Te perdiste de un 15 de febrero ¡Suscríbete al canal! Que se encuentra en estos tiempos en peligro de extinción Esos quedan serenadas pero con su propia voz Te perdiste de un catorce de febrero Que comienza el mes de enero y se renueva en año nuevo Te perdiste de lo que no encontrarás en ningún otro lugar Música 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 Música